Bueno, estamos viendo imágenes de la vestimenta, la clásica burka de las mujeres musulmanas, ¿cierto? Encontramos en un portal de internet las 29 prohibiciones impuestas por los talibanes a sus mujeres. Antonela, presta muchísima atención porque esta cuestión la verdad es que es increíble. La Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán hizo público este listado que incluye no mostrar, por ejemplo, los tobillos, no poder ser atendidas por un doctor de sexo masculino, o sea, imagínate, menos un ginecólogo, eso no hay ninguna posibilidad. Y además no pueden reírse en voz alta. ¿Por qué no las quitan? Por ejemplo, esto no lo podrías hacer si jueces musulmana y si vivieras en Afganistán bajo el yugo de los talibanes. Por ejemplo, tienes completa prohibición o tienen ellas completa prohibición de trabajo femenino fuera de sus hogares. Las mujeres no pueden trabajar. Tienen completa prohibición de cualquier tipo de actividad en el que las mujeres estén fuera de la casa y no estén acompañadas de su marán. Su marán es su marido, digamos. Su marisco. Su marisco. Ya. Por ejemplo, no puedes subir un bus si no estás con tu marán. No puedes tomar un taxi si no estás con tu marán. No puedes hablar en la calle con otros hombres si no estás con tu marán porque ni siquiera lo puedes mirar en los ojos. Sí, pues. Imagínate. Y está completamente tapada. Absolutamente. Bueno, la boca ya está censurada absolutamente previamente. Tienen prohibición de cerrar tratos comerciales con hombres. Tienen prohibición de ser tratadas por doctores hombres. Doctores masculinos, ponen acá. Claro. Por hombres. O sea, puras doctoras. Claro. Y pueden... Y doctoras habrán pocas porque si no pueden hacer todo esto, menos van a poder estudiar. Porque de hecho no pueden estudiar. Bueno, entonces no pueden ser... Tienen prohibición de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Bueno, el caso conocidísimo de Malala, ¿cierto? Esta chica, esta niñita paquistaní de 16 años que le pegaron un tiro por tratar de luchar en favor de los derechos de educación de las mujeres afganas y musulmanas en general. Y esta niñita que se fugó porque la querían casar con otro y se fugó súper clever. Dijo, no, yo no me quiero casar con alguien que no amo. Así es. Y burlando, por supuesto, toda la cultura que la ha sostenido, con la que nació. Oye, azotes, palizas, abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas del talibán. O contra las mujeres que no vayan acompañadas de su maraña. Es decir, siempre tienen que tener su burka dentro de su casa, pueden estar sin ella, pueden vestirse. De hecho, se visten muy bien porque al parecer tienen muy buen gusto. O sea, todo lo que se puedan comprar o lo que le compran sus maridos, porque ellas no trabajan y no tienen ingresos, se lo compran los maridos. Se compran cosas maravillosas, pero solo lo pueden usar dentro de las casas y con sus amigas. Porque no puedes salir afuera vestida así, tienes que ponerte la burka negra encima. Este tipo de burka no tiene que provocar ni llamar la atención, ni ser demasiado, tienes que ser comedida, cauta. O sea, una serie de reglas para... Tienes que ser un árbol, o sea, tienes que ser un ente que no transmita absolutamente nada. No puedes ni siquiera vestir de colores y menos colores provocativos y que tengan una connotación sexual. No te puedes vestir de rosa ni de rosado. Ningún color muy llamativo, absolutamente prohibido. Bueno, los azotes en público, ni qué decir, están permitidos para todas aquellas mujeres que osen descubrir sus tobillos en la calle. Estamos hablando de los tobillos, el año 2013 de los tobillos. Pleno siglo XXI, la lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Imagínate. Oye, podríamos nosotros, pero molía ya. Acá chuchas. Antoniela, oye, yo no estoy casada, pero... Mira, no puedes utilizar cosméticos, tienes prohibición de hablar o estrechar las manos de otros hombres que no sean sus maram. Tienes prohibición de reír en voz alta. Se le prohíbe a las mujeres llevar zapatos de tacones que puedan producir sonidos al caminar. No te digo, tienes que ser un ente en la calle. Tienes que ser un ninja. Sí. Nadie te vea, nadie te escuche, nada. No puedes hablar, no puedes emitir sonido, no puedes taconear, no puedes utilizar perfume, no puedes utilizar maquillaje para llamar la atención. No puedes tomar un taxi sin tu maram, no puedes tener presencia en radio, televisión o reuniones públicas de cualquier tipo. Qué raro, porque he visto algunos canales, bueno, deben ser canales de algunos países un poco más abiertos. No tan talibanes, ciertamente, no talibanes, ciertamente, donde están las mujeres en la televisión, pero claramente en estos países no se puede. No pueden practicar deportes, tienen prohibido montar bicicleta y motocicleta, no pueden llevar indumentaria de colores sexualmente atractivos, lo que te decía. Tienen prohibición de asomarse a los balcones de sus casas o de sus departamentos. Tienen que tener opacas todas las ventanas, porque los hombres no pueden verlas desde la calle. Es una pasión brutal. Es una pasión brutal. Es lo que tienen la cochinal. La cabeza. Se les prohíbe el acceso a los baños públicos, se les prohíbe a las mujeres y a los hombres viajar en el mismo autobús, y se les prohíbe usar pantalones, acampanado o cualquier cosa que lleven bajo la burca. Es decir, en pleno siglo XXI, una esclavitud y unas formas de convivencia absolutamente brutales y fuera de toda lógica, pero que todavía se mantienen plenamente vigentes. ¡Claro! Lamentablemente para estas... ¡Plenamente vigentes! Oye, como dato, el otro día me comentaban que en India, cuando una mujer queda viuda, le cortan el pelo para que no tenga ninguna capacidad de coqueteo con nadie. ¡Qué bárbaro! Una mujer de pelo corto... Y además, identificada. Y es prohibida por el resto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!